El gobierno de Tuzla, la capital chapaneca, ha logrado establecer una sinergia con los capitalinos, sobre todo por el interés que ha puesto en la salud. En este año se implementaron unas grandes campañas, por ejemplo en contra del dengue, mediante el programa Por un Tuzla Limpio y Sin Dengue, el cual a la fecha lleva más de 100 campañas en 150 colonias con el objetivo de limpiar y descacharrizar y se ha logrado recolectar más de 480 toneladas de cacharros. Guadalupe del Carmen Alfaro, Sebadúa, titular de la dependencia, informó que una de las principales prioridades de esta administración fue preservar la salud con el llamado llantotón. Se logró retirar de las calles más de 19 mil llantas que solo incrementaban los criaderos de mosquitos, transmisores de vectores. Se lanzó la campaña Sangre Segura para Todos, donde asistieron más de 100 donadores voluntarios, así como también campañas de detección de enfermedades crónicas, cáncer de próstata, de vacunación, campañas de prevención y detección del cáncer de mama y cérvico uterino. Esto le ha valido al gobierno de Morales Vázquez un avance en la confianza de los tus lejos, sin duda. Soy Daniel Flores Menezes. Esta fue mi crónica.